¡Ando el tiempo! ¡Aaah! ¡Espera! ¡Espera! Lazy Towers, hubo un homicidio. Se suponía que era un piso franco. Pero Máscara Negra tiene sus propios problemas también. Al parecer alguien asaltó y... Al parecer el juego ha terminado antes de empezar. No estoy jugando, Slade. Dime dónde encontrar a Máscara Negra. ¡Un murciélago! Me pregunto por qué un murciélago. ¡Un murciélago! ¡Buen man, este es el su uploads! ¡Espera! ¡Por favor! ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡Un murciélago! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Esto solo puede terminar con aplio! ¿Cuándo vas a vivir la derrota? ¡Gracias! ¡Gracias! Tú no eres para tantos ¡Gracias! ¿También todo? Esperaba más ¡Qué mala técnica! Luchas bien, pero no lo vas a... ¡Vas a lamentarlo! ¡Muere! ¡Se acabó, Slade! ¿Qué eres tú? ¡Qué gusto verte, Batman! ¡Ya sabes dónde está la puerta! ¡No puedo permitir que el pingüino escape! Tengo más cosas que preguntarle ¡No puedo permitir que el pingüino escape! ¡No puedo permitir que el pingüino descanse! Gracias.